GG, GG, ganamos, jajaja, ganamos Bienvenidos, amigos, y bueno, estamos en un nuevo video para el canal Y bueno, esta vez estamos aquí con el compañerito Apple Games Que bueno, es el contrincante del día de hoy Y bueno, es con el que vamos a hacer el PvP de la semana Y bueno, estamos aquí en Baloox Me dijeron que aquí se podía PvP un poquito mejor que en el S Entonces, vale, vamos a intentarlo Vamos a ver qué tal Y vaya, sí, sí, como que se registran un poquito más los hits Como que en el S como que están pelín buggeados Un poquito nada más Un poco de lag por las versiones, ¿no? Como que se buggean un poquito por todas las versiones que tienen ahí metidas A poquitas versiones, ¿no? Vamos a ver qué tal el compañerito PvP un poquito mejor que yo Uy, 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 uy ¿Es en serio? ¿Es en serio? Bueno, ya estamos aquí de regreso Y bueno, vamos a ver si esta vez duramos un pelín más Que ese rato duramos muy poquito Vale, ya vamos para allá O sea, vamos a tratar de durar un pelín, pelín más Entonces vamos a Como Como que está un pelín mejor El PvP aquí Debería de venir a practicar más acá Está mejor Como que no se buggean tanto Uy, no se buggean tanto los hits Como decía hace rato, está bastante bien eso Uy No sé si ese lag fue mío o fue de él Pero alguien de los dos Se laggeó ahí, vamos Vamos a ver Lo bueno es que las Que tienes, las únicas dos Que tienes Te dan este, te duran 8 minutos Entonces sí, sí está bastante guapo eso Para venir aquí Al PvP Nunca, nunca, nunca había venido A este servidor De hecho me lo recomendó Susano, que fue con el último que hice El PvP de la semana Y la verdad que estuvo bastante Bien venir aquí Como digo, me está Me está gustando bastante El PvP de aquí Como que sí, sí está guapo Vamos Uy, y no comimos manzanas En serio Vale No, no, no No, no, no Lo bueno de aquí Es que las pude recoger O sea, si no me hubiera quedado sin Sin manzanitas Y GG otra vez Me hubiera tenido que Compartir de manzanas Bueno, más bien Me hubiera tenido que regresar Las manzanas en Apple A ver si Si me regresaba A sus hermanitos Sus compañeras manzanas Vamos Se me está cansando bastante La mano Ella tiene mucho que no Uy Vale Vamos a ponernos Esto por acá Esto por acá Esto por acá Esto por acá Vale Eh What the fuck Se buggeó la notch Ven Véanme Vale, ya Ya pudimos comer O sea, se me había quedado buggeada Eh Vamos Espero Espero que sea romperle Alguna Alguna Parte de la De la armadura No, o sea Vamos Vale Come, come, come Come, come, come Necesitamos romperle Uy Me va a romper ¿Cómo me va a romper primero Los pantalones, no? Si Vale, vamos a tratar de durar Un pelín más Y Un GG Se me Uy, se me rompieron los pantalones Vale, vámonos 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 Ya me Ya me rompió prácticamente Toda la armadura Eh 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 Vámonos 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 Lo malo es que me Me estaba haciendo La pelear Muy Muy Rápido Vámonos Uf 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 Yo creo que Yo creo que Uy 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 Vaya 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 Con vaso Que me acaba de meter Vale Vámonos Vámonos Otra vez el casco Otra vez el casco Supongo que Habré roto Quizá Alguna Alguna Parte De su set Ya me Me rompió Me va a romper Los dos sets Vamos 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 Vámonos Uy 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 Me rompió Me rompió Las butas No 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 Uy Genial Me mató Pero bueno Mínimo Le rompimos El casco Bueno Ya estamos aquí De regreso Y bueno Vamos a tratar De ganarle Lo que es La última Party Uy 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 Vale Vamos a tratar De ganarle Lo que es La última Última Party La última Pelea El último PvP El El del honor El del honor Vale Vamos a A tratar De Uy Uy Que Con vaso Me acaba de meter Vale No No sé cuánto ping Tengo aquí Creo que tengo Aproximadamente 100 de ping Uy Uy Wtf Me está Me convió Muy 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 bien Ahí Vale Uy Wtf O sea Me agarró De lado Vamos Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vale Vamos bien Eh Eh Vamos a comer Vamos a comer Eh 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 No comió No comió Vamos GG 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 Está 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 Bastante bien Eh Pero Pelea Un poquito Mejor Que yo Eso 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 Que ni Qué Pero O sea A lo mejor Practicando Si Si Le podría Llegar A ganar ¿No? Vale Como digo Es que Está un poquito Distinto El PvP De aquí Al DLC Entonces Vaya Yo Yo Casi Nunca Salgo De ahí De DLC O sea Eh Más Que cuando Voy No sé A Role Mini A jugar Un poquito De 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 Vamos GG 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 Más Que cuando Voy a jugar Aquí PvP Ahí Pero O sea No es Así Como Que Mucho PvP Entonces Casi Nunca Salgo De De LC Estoy Muy Acostumbrado Al PvP De ahí Uy Uy No salta No salta Come 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 Y se me va a romper El casco Vale Se me rompió El casco GG Al compañerito Espero Que ya se le haya roto No estoy seguro De si ya se le rompió O todavía No Uy 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 Vamos 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 Vale GG Está Está bastante bien Me va a ganar Otra vez Al menos De que Uy Es que vean Aquí De repente Me meten Un Con vaso Que Flipas Vale GG 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 Ganamos Ganamos GG Por fin O sea El último El último Fue El 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 de ¿Cómo se llama? El del honor GG GG Pudimos ganarle Uno de mínimo Y bueno amigos Esto ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós No Gracias.